Y yo me moriré ¿Por qué no me ganaste? Pero tú vives Machu Picchu Piedra que se está en su alma Piedra que me representa Piedra que se está gastando Nada será después de mi momento Todo ya era cuando yo nací Tras de mi muerte no moriré Siempre comenzará la vida Todo será como es y sin embargo Todo será riego sin ocasion Todo será como es porque estoy rindo Y doliéndome porque no hay otra noche Todo será como es porque lo son Sino mi cuerpo y la nube y tu boca Y doliéndome porque no hay otra noche Y doliéndome porque no hay otra noche Y doliéndome porque no hay otra noche Te olvidas, señor Despertarás mañana, ¿tú qué hacer? Serás otra vez la que te fuiste Serás otra vez ¿Por qué no hay otra noche? Te está mirando y que te ve Y que te ve tremenda Con un solo ojo de mí Tanta esta roca huir Es imposible Y hay que desnacer Y renacer Porque ser es necesario No hay otro modo E no hay otro modo de no ser Y renacer Eres Serás Eres El bien social ya restará en tu gloria Si no eres, eres, que serás, que más El bien social ya restará en tu gloria Y si no eres, eres, que serás, que mío El bien social ya restará en tu gloria Si no eres, eres, que serás, que Dios Que intenso ser, te arrastrará en tu gloria